Así que estamos acá en esta ruta gastronómica, acá en la avenida del surco y tenemos la cocina de peluchín, tenemos choripán, caja china y vamos a cerrar un poquito de lo que tenemos por acá Peluchín, peluchín, miren como lo que tiene acá, caja china los chorizos hamburguesas y todo lo que ofrece la gastronomía acá frente a la iglesia de toda la gente preparando y todo lo que tenemos acá en este momento el espectáculo